Doctor, vino muy rápido. ¿Le pasó algo a mi esposa? ¿Por qué era tan urgente que viniera? Perdón, se ve muy asustado. Todo es culpa mía. Por favor, tome asiento. Olvida decirle que no se preocupara. Estoy de atorno de noche, lo lamento. No se preocupe, doctor. Lo importante es que ella está bien. Pero, ¿por qué necesitaba verme, doctor? Es muy tarde. Le tengo noticias maravillosas. La señora Ruquille nos habló por primera vez hoy. ¿Ya está bien? No todavía. Las terapias y la medicina han comenzado a funcionar. La señora Pinar la visitó hoy y ha comenzado a dar reacciones positivas. Ella tomó su mano y nos dio una primera señal. Dios escuchó mis plenarias. Antes de que lo llamáramos, ella dijo su nombre. Fue por eso que lo llamé. ¿Dijo mi nombre? ¿Preguntó por mí? Así es. Por favor, déjeme verla, doctor. Bien, bien.